La Agencia Nacional de Tierras realizará una posible ruta de regularización de la ocupación de sabanas y playones comunales del corregimiento Los Venados, jurisdicción de Valledupar. La Agencia Nacional de Tierras, de conformidad con el decreto ley 2363 de 2015, es la máxima autoridad de tierras de la nación y le compete administrar los bienes baldíos inadjudicables de la nación como son las sabanas y los playones comunales, las ciénagas, los humedales, bienes que tienen unas particularidades y unas características y es que son estratégicamente de conservación, de cuidado. Son bienes de uso público, su uso no debe restringírsele, no debe generarse cercamientos porque son predios que históricamente han ocupado, digamos en este caso en el contexto de Valledupar y de muchas zonas del departamento, han sido ocupadas por las comunidades negras y lo que se está buscando es una salida, una alternativa para que pueda otorgárseles el uso preferente a estas comunidades. Puede haber un cierre de la frontera agrícola y puedan generarse las acciones que conduzcan a que estos predios sean conservados y cuidados y contrarrestar lo que tú mencionabas que es con las talas y las afectaciones de tipo ambiental sobre las cuales nosotros como autoridad de tierras hacemos los requerimientos necesarios ante las autoridades competentes para que esto no se presente.